Por acá Por abajo Oye, se cae, se cae Miren nada más, miren nada más Qué peligroso está esto No hay ni siquiera barandal ni nada Y vamos aquí bajando Bajando Ahí viene más gente Ajá, y la foto que les decía Dice, ok, aquí Aquí se pueden resbalar, o sea que aquí hay que venir Con tenis, y venimos con unos tenis De vice Que están limpios, por acá a ver cómo terminan Bugambilias Y por acá, si te mueves tantito por allá Te vas, te roedas Que ni vas a sentir el golpe, pero Y venimos aquí Van a este lado Para que vean Cómo se ve el Para abajo Vamos a ganarles, vamos a ganarles Vamos a ganarles ¿Cómo se llama ese de Oscar Cadena? No me acuerdo cómo se llama Que anda en muchos lugares También vamos por acá ¿Cómo se llama el Oscar Cadena, pa? El Oscar Cadena, ¿cómo se llama? El hijo Chorreando, ¿cómo? Yo cotorreando Ya le ganamos Yo cotorreando aquí Con el papá En el En Kiko ¿Ya vino? Ah, pero pues Ya hizo lo que veíamos ¿De aquel lado? Estábamos un rato allá Ahí se puede acercar Ahí está Estábamos por allá Vamos a lejos Mejor para que se vea mejor Y aquí está la cascada No se ve Uy, pero como está de alto Y sube ¿Eh? ¿De verón? Ahí se suba Que se va a caer Se va a caer ¿De verón? Y aquí los turistas también ¿No? ¿No me crees? Es el puente Ahí está el puente Ahí está mi mamá Eh, foto, foto, ya, foto Foto Mira, acá estamos Hola, ahí está la mano Hola, acá estamos La visitación ¿Ya salió? Está precioso Ahora, ahora tomo la tuba A ver, yo la tomo ahora Sí A ver, párate ahí A ver, párate ahí Vamos a tomar las fotos Vamos a agarrarlo así Para que vean Que también vamos a tomar las fotos A ellos Una, dos Ahí está Ahí va Ahí va ¿Otra? ¿La vas a aventar tu cámara? Ahí va, ahí va Una, dos Ahí está ¿Ya salió? Deja de grabar Para que allá grabe Ay, 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 ay Vamos grabando aquí la familia Mi tía Ahí, ese es mi tía Mi tía Coco Mi sobritinita Leida Mi mamá Mi papá Pepe Mi tía Linda No sé No sé No sé Ahí están todos Y ahí un, este, algo No sé qué sea Ahí Agarramos No sé qué sea Y ahí está el puente Donde veníamos hace ratito Y por aquí veníamos Bajando Y por allá hay gente En unas No sé qué cosa Pero ahí está Hay gente Y hay una lamparita Y los árboles Y más árboles Y de este lado Vamos a ver La cascada Me regresó Tenga cuidado Porque ahí están las puertas ¿Eh? Dice Fuera Y la alegra Ahí es lo que se pose Híjole Ay mi tía Ay mi tía Que está feliz ¡Gracias!